Vamos, vamos, vamos 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 venga, venga, venga ven a pello venga, arriba vamos venga, arriba ven ahí, ¿quere? ¡Vamos, David! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! Cubi le ha recortado 6 segundos, muy bueno Sube el desarrollo, sube el desarrollo Venga, pon ahí Cubi, ven ¿Te acuerdas de aquella mañana que marcamos con un cota al botón? Venga Yori, venga, venga Yori, venga Pillo, venga Venga Javier, venga, venga Javier Venga Pillo, que son aquí todos Venga Ike, que son ahí dos personas Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Pollo, venga Pollo, sigi, sigi Pollo Venga, 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 venga Venga, venga ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que le tienes ahí! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! Ya que no me voy a coger nada... ¡Vamos! 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 ¡Venga, en contacto! ¡Venga! ¡Venga, en contacto! ¡Venga, en contacto! ¡Venga! ¡Venga! venga 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 Cuando volvieron a empezar el puerto volvieron a pichar. Vamos, que no lo dejéis, vamos, vengo, 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 la estameta aquí, ¿eh? Yo creo que no lo dejéis, vamos, vengo, dejéis que después de todo. Te acompaña, te acompaña. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Salid a la vez? ¿Salid a la vez? Venga, vengá, chate. A ver si es capaz de hacer lo de los dos. ¿Aquí se canta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué bien, Víctor? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? Venga, chate. Venga, Jonathan. Venga, venga, maíz de suerte, venga. Mucho miura. Vamos, Rubio. Vamos, chiquitín. Vamos, chiquitín. ¿Por dónde es? Es que venía el Dirlin, está junto con dedos a salir y vamos. Ya le ha visto.